Bueno, acá estoy de vuelta con la pila hecha con jugo de tomate cherry Una sorpresa me he llevado, bárbara En vez de bajar, subió de un bol con 61 a un bol con 67 Sola, sin echarle nada Únicamente el jugo y los dos elementos, el cobre y el magnesio Y ahí está, estacionada en un bol 67 hace rato Subió hasta 1.68 y después quedó estacionada en 1.67 Increíble, mucho más que las pilas de agua, que las pilas con orin Que una vez ya subió hasta 1.90 pero después bajó y quedó en 1.59 1.59 creo que fue Pero esta me tiene asombrado Todavía no le he echado agua oxigenada Y ahora hasta mañana lo voy a dejar así A ver qué pasa Mañana voy a hacerle una medición con el tester de vuelta Y voy a ver si le agrego o no Hago oxigenada para ver qué pasa Es increíble que esté con un bol 67 Se suponía que podía bajar Y sin embargo subió Y ahí está Veremos ¡Gracias!